¿Qué es el transporte público? ¿Qué es el transporte público? ¿Qué es el transporte público? Las que estamos tratando de regularizar son nuevas unidades que están llegando aquí en el municipio. Se sancionaron cuatro unidades de transporte de personal, fueron porque no traían placas vencidas y dos unidades también que eran de servicio particular. Solamente que se regularicen y liberamos su garantía.